Los ejercicios tradicionales pueden llevar horas de entrenamiento en el gimnasio. ¿Listos para abandonar el ejercicio y unirse a la diversión? Presentamos el Accelerate Body Shaping System, el último y revolucionario sistema de ejercicio de Zumba Fitness. Cada baile de Zumba trabaja la parte de arriba, la parte de abajo y toda la sección media. Un estudio universitario independiente provoca el ejercicio de Zumba Fitness, puede quemar hasta mil calorías a la vez. Estos clientes reales son la prueba de que Zumba Fitness te da los resultados que tú esperas. No puedo creer qué fácil fue. Perdí 43 kilos, bajé de talla 18 a talla 4. Es como ir a bailar e irte a divertir en un club. He luchado con mi peso toda mi vida. Encontré algo que podía hacerme, decidí y empecé a moverme con 136 kilos. Sé que tú también lo puedes hacer. Decídete y muévete. ¡Ordina ahora! E incluiremos tu par de maracas de ejercicio Zumba Tony Sticks. Más de 14 millones de personas ejercitan con Zumba Fitness cada semana. Si llamas ahora, te mandamos el totalmente nuevo Zumba Accelerate System. ¡Ordina ahora!